Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra secuencia ajedrecística de todos los jueves, y como siempre, a partir de las veinte horas, nos conectamos para nuestros torneos, como siempre, todos los jueves, torneos de ajedrez, y hoy tenemos la emoción nacional, porque justamente el día de hoy empezó el torneo nacional escolar, el torneo nacional impar, ¿no? Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Temalda, de Santa Cruz de Flores, y de San Antonio, delegaciones que se han hecho muy notables en este torneo que empezó y que se estará realizando hasta el día domingo. Saludos a la gente que está pues representando los colores del distrito de Mala. Bueno, aquí les envío el link del torneo a manera de mensaje, a manera de mensaje les he dejado el link del torneo, para que ustedes puedan ingresar, para que puedan participar. Un saludo para Carlos Lescano, me dice que está conectado con el programa, ¿cómo está Carlos Lescano? Saludos a Carlos Lescano. Estamos conectados con el mundo a esta hora, para este torneo, les he dejado el link de este torneo virtual a manera de mensaje. Vamos a compartir también con nuestro Facebook personal, para que haya más sintonía, ¿no? Para que haya más llegada. Vamos a compartir aquí, vamos a darle un me gusta de paso, un pulgarcito arriba, para que puedan inscribirse. Solo revisen la bandeja de mensaje, ahí les he dejado el link del torneo, el link del torneo emoción nacional. No se olviden también que tenemos un torneo de ajedrez el día sábado, el día sábado, justo el día de mañana vamos a estar difundiendo los trofeos, las medallas, las diplomas, ya está quedando todo listo. Así que están cordialmente invitados a inscribirse a través del 996853021, 996853021. Así que vamos, vamos, vamos a participar de este torneo. El torneo es organizado por el Centro de Conciliación Jesús Divino, este 17 de septiembre, torneo de ajedrez en el complejo deportivo, ¿cómo se dice? En el complejo, en el local, en el local Santa Rosa, ¿no? Más conocido como el local Santa Rosa. Ahí se va a desarrollar el torneo de cinco rondas, sistema suizo. Incríbanse, ¿cómo se inscriben? Nos envían una fotografía del DNI del participante al 996853021. Una fotografía del DNI porque queremos saber o constatar la fecha de nacimiento, ¿no? Que es algo muy importante para definir la categoría. Las categorías que se van a desarrollar son las categorías sub-9, sub-12 y sub-15. Esto en el local Santa Rosa. Pasen la voz, las inscripciones están abiertas. Hay premios en trofeos, medallas, diplomas y premios en efectivo. Estamos ya en cuenta regresiva para el torneo del día 17 de septiembre. Reitero, las inscripciones están abiertas. A lención para los chicos que de repente no van a poder disfrutar de la nacional. Aquí en Malda tenemos un torneo con trofeos, medallas, premios en efectivo, diplomas. Participen, inscríbanse. Llamando al 9... Bueno, más que llamando, mensajeando. El mensaje tiene que ser pues la fotografía del DNI del participante al 996853021. 996853021. ¿Cómo están? Buenas noches. Va a empezar el torneo. Ya estamos en cuenta regresiva. ¿Cómo está Harry Haro? ¿Cómo está Harry Haro? El saludo para Hillary. Me dice que ha ganado el día de hoy. Me comentan aquí rapidísimo. No me ha llegado los comentarios. Ha ganado Hillary. Me dice una competidora con Elo. Saludos. Saludos a el imparable. ¿No? El imparable. ¿Cómo está Lorenzos? El imparable dice, ¿por qué emoción nacional? Bueno, ¿por qué hay una gran emoción? Bueno, al menos aquí en Mala se vive una gran emoción de que los chicos estén participando en el torneo nacional impar, ¿no? Que se viene desarrollando en la zona de Vía El Salvador, ¿no? Y, bueno, saludos a Julito Sierra. Nos envió algunas fotografías también Julito Sierra. Rolando Vicente Santana también nos dice que está en coordinaciones con las fotografías del recuerdo. Bueno, saludos a Rolando, que también está asistiendo a este evento, ¿no? Grabando cada momento de las partidas. Bueno, ya están aquí nuestros amigos Virabato. Ya está Virabato conectado. ¿Cómo está Virabato? Buenas noches. Está Lorenzos. Una vez más. Nos acompaña Lorenzos. M. Vargas. Cristian. A ver, Cristian ahí está jugando su pichanguita todavía. Aquí está John Insangli. Bueno, Cristian Sánchez. Benja Pro. Ángela y Gabriel. Santos. Santos, ¿no? Santos. Sí, Santos. Ajá. Santos Sancana. Ajá, Santos Sancana, ¿no? Ataua. Bien, aquí estamos entonces. Hace unos tres minutos de iniciar este evento. Luis Miguel desde Chilga. Saludos a Luis Miguel. Está jugando muy bien Luis Miguel. Creo que está en una de sus mejores temporadas. Se le ve muy bien a Luis Miguel. Y estamos a tres minutos. No se olviden que a manera de mensaje le he dejado el link del torneo. Es momento en el que ustedes pueden participar a las 20 horas con 10 minutos. Va a arrancar nuestro torneo. Donde van ustedes a competir. Todo el talento se va a derrochar en las 64 casillas. Vamos a iniciar ya en instantes este torneo que tiene como objetivo promover el pensamiento estratégico a través de la práctica del ajedrez virtual. Usted puede ser el protagonista del programa. La sintonía está súper candente. Se va encendiendo la sintonía. Cada día tenemos más seguidores. Y vamos entonces ya a iniciar en breve esta super batalla de ajedrezistas. Aquí están ya los valerosos competidores. Dos grandes jugadores. ¿Cómo está Cristian Sánchez? Cristian Sánchez, buenas noches. Ahí está Cristian Sánchez. Significa esto, ¿no? Cristian Sánchez significa lo de la S. Muy bien. Saludos a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Y listo. Va a empezar, va a empezar. Va a empezar el torneo. Fin de semana. Mi hermano, hasta que se me seca la garganta. Fin de semana. Agüita. Fin de semana y el cuerpo lo sabe. Se está que se seca la garganta. Saludos a la tía Lolita. Tienen que enviarnos esos vinitos, tía Lola. Mándanos esos vinitos para afinar la garganta. El saludo a la señora Gloria. ¿Cómo está señora Gloria? Gloria Vizaico tiene su óptica. Tiene una óptica. Aquí en Mala me dice que mañana continúa todavía la campaña. Mañana continúa la campaña de salud visual. Esto es en el Girón Real. Atención a las personas que de repente tienen que hacerse un chequeo de ojo, brillón ocular, descarte de estrabismo o otras enfermedades oculares acudan al Girón Real 432 en Mala, al costado del Chifa Pacífico, clínica de ojos, desespera. Saludos al doctor William Mendoza Mon y también a su señora esposa, la señora Gloria Vizaico. Mañana continúa la atención. La campaña de salud visual en Mala. Saludos. Están en sintonía a esta hora. Bien. Jotitas. Jotitas mágicas. También está conectado. Dándole pulgar arriba. Jotitas mágicas. Y va a empezar ahora sí. Bueno, cuenta regresiva. Diez segundos aproximadamente para empezar este torneo. Hay ya trece competidores. Saludos también al profesor Gustavo Mateo. ¿Cómo está Gustavo Mateo? Buenas noches. Saludos a la gente de la institución educativa Dionisio Manco Campos. ¿Cómo está la gente del Apóstol San Pedro? Los chicos de la 21-0-15 también. Bueno, arranca nuestro torneo. Emoción Nacional. Ebe Vargas. Vamos a ver qué dice Rubén Zin. Ya está Rubén Sánchez. Desde Lima, Ches. Piero. Vamos a ver la actividad de las piezas. Cristian Sánchez. A ver, empecemos. Empecemos, señoras y señores. Aquí está el clásico. Entre Lima, Ches y Chilca. Una siciliana por parte de Luis Miguel. Ahí está C3 preparando el avance central. Aquí se viene ya la clavada por parte de Luis Miguel. Haciendo el alfil en G4. Van deslozando bastante rápido las piezas. El alfil se mantiene ahí en esa diagonal. Esperando por ahí de repente un avance y algunas sensibilidades que se pueden crear. Capturando en el centro Luis Miguel. Ha estudiado Luis Miguel. Está sacando la del libro. Sí, se le ve muy bien ahí a las negras. Vamos a ver qué es lo que hace Virabato. Que aún todavía le falta desarrollar el caballo. Acá también a Luis Miguel. Todavía le falta desarrollar el alfil. Por ahí como que están parejos. Están parejos. Vamos Virabato desde Lima, Ches. Víctor Raúl Vargas de la Torre. A continuando con alfil. Bueno, listos ya ambos jugadores para el enroque. Enroque corto por parte de Luis Miguel. Vamos a ver si se anima Virabato al enroque. Sin embargo, va con todo. Con el G4. Vamos espantando ahí el alfil que se refugia en G6. Y manteniendo todavía una diagonal muy interesante. Está ahí la diagonal despejada. Completamente despejada para el alfil. No apunta a nadie. Pero se ve una diagonal muy libre para el ataque de negras. Pion A6. Virabato con el tiempo. Que corre. A ver. ¿Cómo? ¿No? Ahí. A ver. Retrocedemos un poquito. Ah, el alfil. Se fue el alfil. Estas son las noches de ajedrez. Dama C6. Caballo B2-3. Torre D8. Dominando ahí la columna. Qué bonito caballo. Qué bonito caballo saltando ahí. D5. Interesante ese caballo. Caballo D5. Alfil D6. También muy interesante. Dando ahí un ligero soporte. En algún momento el caballo quiere desplazarse por ahí. Saliendo la dama del peligro. Dama B6. También ahí muy bien, ¿no? Se ve bien la dama en esa diagonal, ¿verdad? Alfilito que se refugia en B8. En algún momento quizás la dama va a venir por acá. No lo sé. Por ahí hay posibilidades. Ocho de la noche con trece minutos. Pueden seguir ingresando todavía. Pueden ingresar todavía a nuestro torneo. Hasta las nueve de la noche. Estamos en esta competencia. Diversión sana para toda la familia peruana. Interesante. Se viene un jaque muy sutil por parte de Luis Miguel. Dama C7. En algún momento este caballo puede salir a despejar esa diagonal. Torre F8. No se olviden, atención, pueden inscribirse para el torneo de ajedrez de ese diecisiete en categoría sub nueve, sub doce. En sub quince, torneo de ajedrez en el distrito de Mala. Atención, torneo de ajedrez. Programado para este fin de semana, para este sábado a partir de las diez de la mañana en el distrito de Mala. Dama C6. Bonita dama. Dama C6. Caballos en D4. Van a bailar un poquito ahí. Vamos a ver. Esto está que quema. Podría venir aquí a la próxima. Un E5. Cuidado. Bueno, ahí va. Caballo. Cinco. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver, ¿eh? Cuidado con los avances de los peones, ¿eh? Corre el tiempo a favor de Luis Miguel. Ha sido obligando en el tiempo a Mirabato. Ocho de la noche con quince minutos. Ocho con quince. Todavía hay opción de que pueda ingresar. Y participar de nuestras noches de ajedrez. Peón G6. Cuidado con los golpes tácticos. El caballo se quedó en el aire. Luis Miguel tiene el caballo en el aire. Caballo H7. Cuidado con esta estructura, ¿no? Este peoncito como se ha metido. Ah, se ha metido ahí. Cuidado. Uy, le dio la posición, ¿no? Mire. Ey. Cuidado con el mate. Cuidado con el mate. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? No podía haber hecho F6, ¿no? Podía haber hecho F6, pero llegó el mate. Increíble la forma como pierde esta partida Luis Miguel. Todavía había opciones interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a ver cómo va el torneo. Vamos a ver cómo va el torneo. Pirabato con dos puntos. Piero GM. Piero GM. Enfrentándose a Ángel y a Gabriel. Vamos. Bueno. Piero, Piero, Piero. Está con todo. Piero. Está depilando todas las piezas. Piero posiblemente deja que, sin embargo, prefiere ahí hacer un B4 y hacer un peón pasado rumbo a la coronación. Esto sí que huele, huele como dice, pues, a malas intenciones, ¿no? Humillación, creo que. Vino el mate. Vino el mate, señores. Bien jugado, Piero, ¿no? Piero toma la delantera con cuatro puntos. Más atrás, Pirabato. Venja Pro con dos puntos. Y por acá también, Ángel y Gabriel con dos puntos. Vamos a ver qué más tenemos. Chelita. Acaba de ingresar Chelita. Chelita va por el título. Chelita va por el primer lugar. Saludos a la gente de Yaudios. A ver cómo está Brumel Rodríguez en Yaudios. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí está una vez más. Virabato. Ahora Virabato con negras. Mil G6. Bueno, ahí está Virabato. Un poco como que se le han congelado las piezas, ¿no? Mire. Un poco complicado el desarrollo de Virabato. No sé por dónde va a sacar este caballo. Quizás por H6. Vamos a ver qué es lo que hace Virabato. Se ha quedado, pues, un poco estático el caballo del alfil. Y aún el rey en el centro de Víctor Raúl Vargas. Víctor Raúl Vargas de la Torre enfrentándose a John. H5. Caballo y 7. Caballo ahí en F5. Va tratando de desarrollar sus piezas. El gran Víctor Raúl Vargas de la Torre. Nos olvida que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche con esta secuencia del ajedrez. El Deporte Ciencia, que encanta. Vamos, Julito Sierra. ¿Cómo estás, Julito Sierra? ¿Qué están haciendo, Julito Sierra? ¿Qué están haciendo, Julito Sierra? ¿Qué están haciendo, Julito Sierra? Bueno, este pioncito quedó desprotegido. Sí, se lo comen, se lo comen. Víctor Raúl Vargas de la Torre no perdonó al pioncito. Se llevó el pioncito de H4, ganando material. Vamos a ver, cuidado. Bueno, muy interesante, ¿no? Caballo de 2, quizás, evitando que el alfil se ponga en este lugar. Va ahí intercambiando piezas. Muy cuidado con este alfil. Podría venir a G4 clavando el caballo. Ahí va, ahí va el gran Virabato. Desarrollando piezas, Virabato. Poniendo presión sobre F2. Posible clavada, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver qué juega Virabato. G6 para luego enrocarse con tranquilidad. Interesante la maniobra de Virabato. Interesante. Jaque. Bueno, aquí va a empezar Virabato. Esta es la oportunidad que Virabato empiece a atacar con todo. Sí, tal vez se le mete el alfil por aquí. Bueno, enroque corto. Chequeen las jugadas. Bueno, me gusta meter por aquí el alfil, ¿no? Buscando el mate por acá. O por ahí alguna clavada. Esa juega también. A ver, vamos a ver. Se abrió columnas. Se han abierto columnas. Jueves antes a la de fin de semana. No se olviden, ese 17, ¿ah? Ese 17 tenemos torneo de ajedrez en Mala. Paz en la voz. Paz en la voz, señoras y señores. Atención, niños, jóvenes. El torneo es en categoría sub-9, sub-12 y sub-15. Torre A8. ¿Y cómo se inscribe en el torneo S17? Atención, se inscribe enviando una fotografía del DNI, una fotografía del DNI del participante y de esa manera se inscriben. ¿A dónde tienen que enviar la fotografía del DNI? Al 9968-530-21. 9968-530-21. Continuamos. Continuamos aquí con nuestro torneo de emoción nacional. Se le está cayendo el tiempo a Young. Vamos a ver. La torre en B1 está en el aire. Saliendo del peligro. Torre B3, ¿no? Como para atacar por la tercera fila. Me imagino que va a aprovechar por ahí Young esta posición. Aunque el tiempo se le cae. Se le está cayendo el tiempo a Young. Se le está cayendo. Llega un jaque. Torre A1. Bueno, yo creo que aquí ya es cuestión de simplificar, no sé, y jugar rápido, ¿no? Se le queda segundos. Le queda segundos, ¿no? Simplificando. Y bueno, ya se acabó. Se acabó, señoras y señores. Ganó. Virabato, Víctor Raúl Vargas de la Torre. Acaba en estos instantes de ganar. Sin embargo, Chelita, el jugador de Yauyos. El jugador de altura. Está con siete puntos. Virabato con cuatro. Vargas con cuatro. Vamos a ver cómo juega Vargas. ¿Y tal cómo le da Vargas? Vargas con blancas. Az. En 1974 con negras. ¿Le cambia o no le cambia? ¿Le cambia la dama? Me parece que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, si no se le caía el peoncito de A. Y un peón es un peón, como dicen, ¿no? Un peón es un peón. En algún momento ese peoncito puede coronar y... te da la victoria. Ese alfil de Vargas ha quedado como un peón grande, ¿no? Alfil en E3. Ha quedado ahí sosteniendo el peón pasado de Az. Y vamos a ver hasta qué momento va a llegar ese peón ahí. Bueno, el alfil negro de Az también no tiene mucha actividad, así que... Este peoncito también puede causar mucho miedo. Va por ahí la torre interactuando. Torre A6. Y el rey me imagino que se va a centralizar. Bueno, ahí va. Ahí va el rey. Rey F2. Y de igual manera las negras ponen el rey en juego. Ahí va. Rey de 2. Rey de 8. Rey C3. Rey C7. Jaque y va a caer este peón. Posiblemente. Bueno, no, no, no. Ahí está la torre, dice. Señoras y señores, aquí estoy, dice la torre. La torre se hace presente en B7. Podría venir aquí. Cuidado que viene la torre por acá. Y luego lo mete por acá. Ahí está. Alfil E7. Evitando el ingreso de la torre. Sin embargo, la torre se va a E6. Comienza ahí a buscar ya el ataque... ¿Qué hubiera pasado si avanzaba el peón? Ahí parece que está preparando el avance, ¿no? Parece que está haciendo B3 para que su peón no esté en el aire. Y luego avanzar. Sin embargo, hace la profiláctica el jugador de negras. Y ahí van luchando la gran batalla de blancas y negras en las 64 casillas. Alfil D3. Una jugada de espera, me parece. Esta es la noche intelectual. Tablas, quizás. Tablas, quizás. A ver, vamos a ver. No veo progreso. No, no se ve progreso. Quizás empate. Bueno, ahí está. Señoras y señores. Bueno, el punto le favorece a Vargas, me parece. Vamos entonces a ver en estos instantes cómo va el torneo. Cómo van los resultados. Chelita adelante con 7. Vargas con 6. Virabato con 4. Saludos a Az. Se ha hecho muy buena partida. Más atrás vemos a Lorenzos. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Rico Cherto. Rico Cherto. El instructor Rico Cherto. Están jugando a esta hora con Luis Miguel. Tuvo un clásico. El ajedrez Male Chilca. Ahí está el representante de Mala dando jaque con E5. Vamos a ver dónde se va el rey de Luis Miguel. Rey E3. Rápido ataque por parte de Rico Cherto. Con torre de 8. Rey E. En la columna E. Vamos a ver si le vuelve a dar otro jaque. Rico Cherto. Efectivamente. Decide darle otro jaque. Y parece que va a continuar con los jaques buscando las tablas. Sin embargo, Luis Miguel refugia a su rey en G3. Ahí va el jaque. Y la reacción inmediata de Rey H2. El alfil. El jaque primero. Comienza ya a tomar la iniciativa. Luis Miguel ahora con Blanca. Comienza a atacar. Otro jaquecito. Vuelve a su sitio el rey. ¿No? Repiten jugadas. Y. Bueno. Este. Resultado. Favorece. Me parece a Rico Cherto. ¿No? Repitieron las jugadas. Repitieron las jugadas. Y las tablas. Le parece. Le va favorable a Rico Cherto. Vamos a ver entonces. Bong. 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 Ya. Bong nada más. Listo. Bong. Ocho puntos. Superó a Chelita. Bong. Y vamos a ver. Chelita con siete. Enfrentándose a Virabato. Vargas. Con Luis Miguel. Bueno. Vamos a ver por aquí. Lorenzo. A ver cómo juega Lorenzo. Vamos a ver cómo le va a Lorenzo. Bueno. Lorenzo con caballo de más. ¿No? Lorenzo con caballo de más. Ventaje material. Posible jaque. Para además proteger en E3. Caballo por aquí quizás. Caballo E2. Bueno. Prefiere meter la torre por acá. Enfrentándose a Picandino. ¿Cómo está Picandino? Enfrentándose. Lorenzo con blancas a Picandino. Con negras. H3 dando jaque. Va reubicando sus piezas. Lorenzo. Caballo E4. Se va al ataque. Hay posibilidades de ataque por parte de Lorenzo. Aparte que tiene una pieza de más. Uy. Regaló la dama. Picandino. ¿Qué te pasó? Picandino. ¿Qué te pasó? Ahora se te están dando a punto de mate. ¿No? ¿Qué pasó con Picandino? Se distrajo Picandino. Vamos a ver cómo va el torneo. Lorenzo con 8. Lorenzo apareció con 8 puntos. Bong con 8. Chelita con 7. Más atrás Vargas. Enfrentando a Luis Miguel. Esto da mucho que hablar. Vamos a ver. Luis Miguel con blancas. No ha podido enrocar Luis Miguel. No ha podido hacer el enroque. Sin embargo, está en el ataque Luis Miguel. Devolando una y otra vez las piezas. Perdón, perdón. Aquí. Vargas con blancas, ¿no? Vargas con blancas. Vargas con blancas, señoras y señores. Vargas atacando Vargas. Defendiéndose Luis Miguel con torre G7. Tapando el jaque. Va a medirle más presión. Va Vargas a atacar por la tercera fila. Va a poner la torre en G3. Aprovechando la clavadita. Corre el tiempo. Busca la coronación Luis Miguel. Supongo que viene G3 y luego pondrá aquí G8, ¿no? G8. Ante un jaque. Ante un jaquecito. Buscando el cambio de dama. Y este peón pasado, que no tiene mucho futuro. Bueno, ahora sí. Pensé que se lo iban a capturar. Pensé que lo iban a capturar, pero le da tiempo para que Luis Miguel defienda el peón. Bueno, sin embargo, preferido ahí hacer una maniobra de D4. Vamos buscando. Quizás que este peón pasado llegue a la coronación. Se mete ahora sí. Va a coronar Luis Miguel. Parece que es inevitable. Parece que es inevitable la coronación. Al menos que capture torre por C2. O no sé qué es lo que se va a ingeniar Vargas. No sé qué es lo que se va a ingeniar Vargas en estos momentos. Que deja correr el tiempo. Y no sé bien. Este 17 torneo de A3 en el distrito de Mala. A ver, por acá nos están llamando. Responderemos luego, ¿no? Responderemos luego. Ahí está Luis Miguel demostrando su prioridad. Bueno, le va a dar un jaque, me parece. A ver, Rey H6. Rey H6 posesionándose. Luis Miguel desde Chilca. Saludos a toda la familia Mancocampina. Saludos también a... A ver, bueno, qué tan interesante, ¿eh? A ver, aló, aló. Luis, ¿qué dices? Soy yo, Ítalo. ¿Cómo estamos? Ítalo. Estoy... Luego te llamo, te llamo. Ya, ya. Me da una simpática. Me quiero que te informes algo de una noticia que has publicado. Ya. Bien, continuamos aquí. La gente lo está llamando por esta parte del camino. 8 con 31. 8 con 31. Bueno, se acabó esa partida, ¿no? Bueno, lo estaban llamando por interno y... Saludos al amigo Ítalo Manco. ¿Cómo estás, Ítalo Manco? Vamos. Vamos con la siguiente. Chelita toma nuevamente la delantera. Chelita y Lorenzos. Duelo de punteros. Duelo de punteros. Chelita con blancas. Desde Yauyos. Miren lo que ha hecho acá Chelita. Todo por el centro. Vamos, Chelita. Chelita y Lorenzos. Caballo y cuatro. Comienzan a simplificar piezas. Ahí me parece que va a calcular. Va a calcular, efectivamente. Bueno. Caballo nuevamente quizás vuelve a su propio sitio, ¿no? Caballo y tres, quizás. Bueno. Dama C2. Interesante jugada de Chelita. Dama C2. Molestan al caballo de Chelita. Caballo H4. Con posibilidad de saltar a F5 y tratar de devorar ese alfil que molesta mucho. Lorenzos lo evita. Evita el salto de caballo, Lorenzos. Ocho con treinta y dos minutos. Estamos llegando también gracias al restaurante Sabor Real. Para antojos y caprichos, el restaurante Sabor Real. ¿Cómo está la gente Sabor Real? ¿Cómo está Pablo? Saludos para Pablo, para Lourdes. Bueno, le quitó la parejita de alfiles. Me parece que va a jugar un poquito más cómodo aquí Chelita. Me parece que va a jugar un poquito más cómodo Chelita. Con un caballo que es un poquito más fuerte. De repente en una final. ¿No? Y va a empezar ya a simplificar Chelita quizás las piezas. Bueno, la iniciativa de simplificación por parte de Lorenzos. Alfil F5. Y no sé si le va a dar la simplificación. Quizás dama D4. Voy a buscar una final de caballos. Aunque por aquí hay tres piones contra dos. Así que va primero por el pioncito. Y luego quizás la simplificación. Caballo F4. Ahí va el jugador de Yauyos. Chelita. El momento es ahora. Podría ser aquí la torre, ¿no? Torre. Que también podría entrar. El caballo es mucho más fuerte. Porque se va la dama. Se va la dama de Lorenzos. Se va la dama de Lorenzos. Sin piedad la capturan. Y el final es favorable Chelita, ¿no? Ahí va. Muy bien. Bueno, aquí va a haber ataque doble. Bueno, sin embargo, se lo comen aquí al señor de H6. Va a caer otro pioncito más de negras. Re 2. Interesante maniobra de Lorenzos. Parece que va a crear un pion pasado Lorenzos. Esto le debe estar preocupando a Chelita. Aunque se le cabe el tiempo a Lorenzos. Se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el tiempo a Lorenzos. Y vamos a ver qué es lo que sucede en estos instantes. Vamos a ver si Chelita busca ya el avance de los piones. Bueno, el rey F3 le pone acá un pioncito que le va a taponear seguramente. Rey F3. Bueno, aquí Chelita está feliz. Acá Chelita está feliz. Se llevó el alfil gratis. Chelita. Qué suerte, ¿eh? Le regalan las piezas. A ver cómo va el torreo. Chelita con 15 puntos. Blink Man, ¿no? Blink Man, 8 puntos. Luis Miguel también con 8. Arrasador con 8. Vamos a ver cómo le juega. Arrasador a Sore Julián. Aquí está Arrasador. Doblando ahí la estructura de piones y ganándole material, me parece. Bueno, hay que calcular, ¿no? No sé si eso hay que pensarlo, ¿no? Pero parece que no hay que pensarlo mucho, ¿no? Es cuestión de calcular y ya. Vendrá la torre. El jaque. Y bueno, solucionado todos los ataques, ¿no? Aquí, torre C4. Se planta bien la torre. Va a enrocar seguramente Arrasador. Enroque corto por parte de Arrasador. Y ahora sí se va a arrasar con todo. Arrasador. Con B6. Soluciona todos los problemas de ataque. Por parte de las blancas. Y aquí va a preparar la captura del peón de la segunda fila. Bueno. Se llevó la dama. El señor Arrasador realmente está arrasando. Con dos peones centrales muy fuertes. Protegidos por una torre. Está detrás de todos ellos. Y que posiblemente estos lleguen a coronar. Bueno. Torre C6. Cuidado que empieza ya la simplificación, ¿no? Posiblemente empiece la simplificación. Se siguen simplificando piezas. Rey F7 llegando a buen tiempo para proteger en E6. Y bueno. No veo futuro por aquí. No sé si un jaque. Pero el Rey se seguirá acomodando muy bien. Llevando los peones rumbo a la coronación. Tanto aquí en la columna A y B. Se ven muy buenos peones. Como también en E y D, ¿no? Yo creo que... Ventaja de Arrasador. Ahí va Arrasador. Buscando la simplificación de las torres. Torre C1. Loe va a cambiar la torre. Le va a cambiar la torre, ¿no? Le cambió la torre. Y ahora los peones que corren felices. Torre C5. Inclusive se puede defender. Y eso es lo que ha hecho el señor Arrasador. Que va con el jaque. Otro jaque, ¿por qué no? Podría ser, ¿no? Y con eso ya muy cerquita a estar imparable con la coronación. 8 con 38. Somos Radio Bahía, la que te pone al día. La radio de Cana y las Jerez. Más de 10 años difundiendo el deporte de ciencia. Bueno, se ve mucho mejor el Arrasador. Creo que tiene la ventaja suficiente como para ganar la partida. Torre H... Torre B3. Cuestión de mover un poquito. Pión de 4 quizás. O también con la torre, ¿no? Creo que es un poquito más sólida. Y aquí ya se acaban los ataques de Sorel Julián. Se van a acabar los ataques de Sorel Julián. Captúrame. No hay problema, dice ahí Sorel. Porque tengo un jaque. Y bueno. No, mucho mejor Arrasador, ¿no? A estas alturas ya es notable la ventaja. Sí. Mañana continúa el Campeonato Nacional de Ajedrez 2022. Campeonato impar. Juvenil, ¿no? Es desde la categoría sub-7 hasta la categoría sub-17. Lento pero seguro, Barras ahora. 2.117 de Elo. Estamos hasta las 9 de la noche. Recto final. Últimos minutos. Últimos 19 minutos con 37 segundos. Bueno, Arrasador está que arrasa con todo, ¿eh? Este peoncito va a caer. Ahí como 30 minutos para dar mate. Sorel Julián está dejando correr el tiempo. Torre a 3. Esto es muy probable que sea para dar pase a este peon, ¿no? Estamos con una sintonía súper candente. ¿Cómo está Imperio? ¿Cómo está Imperio? Por ahí no se acaba de comunicar Imperio. Buenas noches, Imperio. Emoción nacional. Dice Imperio, ¿no? Y se acabó. Se acabó, señoras y señores. Vamos a ver en estos instantes cómo va el torneo. Un me gusta de parte de Rolando Vicente Santaria. Un me gusta de parte de Eiga Rojas. Buenas noches, Eiga Rojas. Chelita va adelante. 19 puntazos por parte de Chelita. Arrasador con 12. Blin con 12. Aquí está el gran ricocherto desde el distrito de Mala. Ricocherto con negras. Están enfrentándose a Blin. ¿Cómo está Rolando? ¿Cómo está Imperio? Mañana desde las 6 de la mañana sale el carro. Ahí está. Mañana desde las 6 rumbo a la nacional. Claro. Desde las 6 de la mañana rumbo a la nacional. El distrito de Santa Cruz de Flores por primera vez presente. El distrito de Santa Cruz de Flores por primera vez presente en un torneo nacional de ajérez. Ahí está. Muy bien. Aquí estamos invitándoles también para el día 17. 17. No se ve bien. Torneo de ajérez. Uy. Se le fue el peón. Se le va el peón. Blin va a coronar. Blin va a promocionar. Blin fue más. Gana Blin. Blin con piezas blancas al instructor Rico Cherto. Vamos a ver cómo va el torneo. Chelita con 19 puntos. Blin acaba de sumar 16 puntazos. Arrasador con 12. Luis Miguel de Chilca un poco más atrás con 11. Vamos a ver esta partida entre Luis Miguel y Arrasador. Partida que es muy importante y decisiva. Torre en D1. D1. Interesante, ¿no? Torre de 1 se ve muy interesante. Por aquí quizás meter un poquito el peoncito y luego meter el caballo aquí en el centro. Podría ser una alternativa. Sin embargo, por aquí maniobrando. Dama G4. Dama G4. Por parte de Luis Miguel. Caballo G6. Deslozando rápidamente las piezas al Arrasador. Que viene de ser una buena partida. Viene de hacer una buena partida. Arrasador. Vamos a ver cómo le va con Luis Miguel. ¿Qué tal si le metemos aquí el peoncito? No, bueno. Y luego el caballo. Quizás. Vamos a ver. Corre el tiempo. Arrasador con 1.57. Luis Miguel con 2. 3. Bueno. Dama G6. Caballo G4. Caballo G3, ¿no? ¿Cómo está Barón? ¿Cómo está el amigo Imperio, no? Saludos a Imperio. Ay, ay, ay. ¿Cómo está Milagritos? Ay, mesa, bala. Ah, Milagritos. Con el entrada también en el programa. Dama G4 saliendo del peligro. Arrasador y Luis Miguel. Partida muy pareja. Oye, cuidado con este caballo. Cuidado. ¿Qué? Se mete el caballo. Cuidado. Fuego en el tablero. Fuego en el tablero. Arrasador. Vamos a ver lo que hace. Arrasador. Como dice el amigo Daniel González. Ahí se ve. Fuego en el tablero. Muy bien. Ahí se tomó sus precauciones. Arrasador. Tomó todas sus precauciones. Sacó en la clavada al rey. Y vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos. Va por ahí buscando ya los cambios. Luis Miguel. De repente animándose a jugar un finalito, ¿no? Ahí va desalojando el caballo. Vamos a ver dónde va a saltar ese caballito. No sé. Bueno. Cuatro peones contra tres. Tres peones contra dos. No sé. Por ahí de repente sea interesante un finalito. Creo que hay que reubicar un poquito más las piezas. Uy. Este caballo no me gusta mucho, ¿ah? Este. A ver. La dama está un poquito al aire, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Dama y tres. Gran partida entre Arrasador y Luis Miguel. Todos en busca de la supremacía. Este es un entrenamiento de sana competencia que hacemos todos los jueves. Una de las secuencias favoritas por el público. Bueno. Vamos a enviar saludos a la gente que le da me gusta, ¿no? Saludos para Edgar Rojas. Rolando Vicente Santaria. Jotita Mágicas. Harry Haro también conectado en el programa. Va atacando Arrasador. F5. Se van simplificando las piezas. Caballo G3. Se le cae el tiempo Arrasador. Se le está cayendo el tiempo. El tiempo también es algo muy importante. Cuidado, 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 señoras y señores. Bueno, no sé. Esta dama lo veo muy en el aire. Bueno, caballo G2. Una jugada muy interesante. Una jugada intermedia por parte de Arrasador. Dándole jaque. En estos instantes. Ahí está. La flechita, la flechita ahí. Bueno, quizás un caballo aquí en F... Sí, caballo F4. Sigue atacando Arrasador. Rey H2. Un poco clavado el caballo. Complicada la vida del caballo. Pareja la partida, ¿no? Muy pareja esta partida. Pero con el tiempo a favor del jugador de Chilka. Bueno, en estos momentos... Creo que... La simplificación le favorece al jugador de Chilka. A pesar que se dejó un caballo aquí. El señor Arrasador. Pero bueno, finalmente Luis Miguel gana la partida. Vamos a ver cómo va el torneo. Blink va con 20 puntos. Chelita con 19. Vamos a ver una partida de Chelita con Lorenzo. Pero esto ya es con sabor a revancha, me parece. Chelita y Lorenzo en la recta final. 9 punteros. 8 con 48. 8 y 48. La gente comenta. La gente está que comenta. ¿Cómo está, milagritos? Saludos también a la señorita Deysia Armijos. ¿Cómo está, Deysia Armijos? A María del Carmen. Y así viene el cumpleaños de María del Carmen. La señorita María del Carmen. Va a estar de cumpleaños. Muy bien, Chelita. Como los grandes, Chelita. Como los grandes, Chelita. Dueño de la séptima fila. ¿No? ¿No? Pues, amo supremo de la séptima fila. Dominio total de Chelita. Con peones pasados. Felices. Como unas perdices. Va a avanzar seguramente, Chelita. Bueno, se va imparable rumbo a la coronación. Chelita va a promocionar. Bueno, ¿por qué no avanzar este peón, no? Bueno. Bueno. Logrona. Esto ya... Ya es a favor de Chelita. Puede venir aquí un H7. O puede capturar acá. O puede capturar acá. H5 y mate, ¿no? Muy bien. Fue más Chelita. Dos partidas seguidas. Bueno, Chelita con 21. Más atrás, Blink. Blink. Ahí está Blink. Con AS. Bueno, AS también viene jugando muy bien, ¿ah? Vamos a ver cómo están por aquí algunos amigos que de repente estén conectados. A ver. Hay 41 participantes. Algo increíble. 41 participantes. 41 participantes, señoras y señores. Ajá. Aquí están los chicos. Ajá. José Rufino. Rubén Zing. ¿Cómo está Rubén Zing? Increíble, ¿no? 41 participantes, ¿ah? Está bueno el torneo al día de hoy. A ver, Luis Miguel. ¿Y qué dice Ricocherto, ah? Vamos a ver la partida de Ricocherto. Aquí está el instructor Ricocherto. Vamos con Ricocherto. Con fe, Ricocherto. Vamos, Ricocherto. Ricocherto con blancas. Ricocherto con blancas. Pero con el problema aquí de cómo detener estos peones. Cómo detienen los peones Ricocherto, señoras y señores. El caballo se ha plantado muy bien ahí. Ricocherto con negra, ¿no? Vamos, Ricocherto. Vamos, Ricocherto. Lo tiene controlado, Ricocherto. Sí, se fue, Ricocherto. Ricocherto con negras. Ah, pero no sé cómo avanzará esto, ¿ah? Vamos, Ricocherto. Ya desalojó al caballo. Bueno, aquí... Esto no va a coronar, pero... Se lo complicó la vida, Ricocherto. Vamos a ver aquí este final. Vamos, Ricocherto. Bueno, la tiene ganada, Ricocherto. La tiene ganada, Ricocherto. Vamos, Ricocherto. A jugar rápido. Ya está. Ahora sí. ¿Quién le tiene estos peones, no? Son súper imparables estos peones. El instructor Ricocherto. Con tiempo de más. Jaque. Uy, no, no hizo jaque. No hizo jaque. Pensé que venía el jaque. Cuando lo haga John, le queda solo un segundo. Y van a quedar milésimas. Viene el mate de la escalera. Y bueno, se queda ahí. No se queda ahí. Favorable a Ricocherto. Vamos a ver cómo va el torneo. Chelita con veintiuno. Apresentándose a menajo. Chelita. Chelita. Qué bonita posición, Chelita. Caballo en C5, Chelita. ¿No? Caballo C5. Y da ganas de poner una torre también por acá, Chelita, ¿o no? Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Interesante, ¿no? Aquí Chelita con B6 y parece con intenciones también de escalar la torre. Muy aparte de presionar aquí. Caballo en A4. Caballo A4. La dama que no puede desligarse de este peoncito. Miren lo que ha tenido que hacer acá el jugador de blancas. Miren lo que ha tenido que hacer. Y no puede capturar. No puede capturar porque le viene el mate. Menajo. Te la hicieron, Menajo. Te la hicieron, Menajo. Jaque. Y bueno, se va la dama. Se va la dama. O viene el mate. Mate, ¿no? Mate con tomate. Señoras y señores, Chelita ha hecho una obra de arte desde Yauyos, Perú. Va a esta obra con 24 puntazos. Después de tiempo nos acompaña Chelita con un puntaje muy expectante. Seguido de Blink, que tiene 20. Bueno, está jugando Blink. Vamos a ver cómo le va Blink. Enfrentándose a Miguel Arcángel. Jaquecito por parte de Miguel Arcángel. Se están abriendo por dos lados. Se abren las diagonales, se abren las columnas, se abre todo. Le están abriendo todo a Blink. Le están abriendo todo, eh. Cuidado, que viene el jaque por aquí. Se metió la dama en E3. Y mire que puede penetrarse feliz por este sector. Vamos a ver cómo reacciona Blink. Blink con negras en esta noche. Últimos minutos. Últimos cinco minutos del torneo. Duelo de punteros. Nos olvidan que el día 17 tenemos torneo de ajedrez. Bueno, llegó el E6. Algo que ya lo veníamos anunciando. C6. Pero siguen cayendo las piezas por parte de Blink. Sí, siguen cayendo las piezas. Ya casi por coronar. Tiene ataque, ¿no? Sobre este punto de D6. Y, bueno. Caballo es 6. Molestando a la dama. Creo que va a tener que desligarse la dama a ese punto. Y le puede caer otro jaque. El caballo que ataca al alfil. El caballo que ataca a la dama. Miguel Arcángel ha sido más. Miguel Arcángel está que dobletea. Miguel Arcángel, sobre los cuatro últimos minutos del torneo. Parece que va a vencer a Blink. Que es uno de los que también está en la punta. Dama por C3. Y un mate súper elegante en estos instantes por parte de Miguel Arcángel. Vamos a ver cómo va el torneo. Recta final. Últimos cuatro minutos de este torneo de emoción nacional. Chalita con 24 puntazos. Enfrentándose a Luis Miguel. Todo un clásico del ajedrez. Yaullo y Chilca. Ahí va Chalita con posibilidades de repente de meterle un C5. Y efectivamente eso es lo que hace Chalita. La ve toda Chalita. C5. La dama está clavada. Señora, sí, señores. Y si eso es lo que va a aprovechar Chalita. Eso es lo que parece. ¿No? Aunque, bueno, sí, ¿no? Torre doblada por parte de Chalita. Le ve muy bien. Este es todo un clásico del ajedrez. Yauyos y Chilca. No se olviden. El día 17. Torneo de ajedrez en el distrito de Mala. En categoría sub-9, sub-12 y sub-15. Metiendo muy bien las piezas Chalita. Bueno, ha tomado el control Chalita. Me supongo que van a capturar. Bueno, sí. Esos peones pasados van a ser muy buenos. Por parte de Chalita. Las blancas con peones pasados. Y, bueno, este alfil que seguramente también podrá hacer algo por la vida. Alfil F3. ¿No? Ahí con ganancia de tiempo. La torre tendrá que moverse. Y el rey posiblemente aproveche algo. Está muy bien, ¿no? La dama. Así que si me captura. Meto la dama inclusive. ¿No? Y felices. Bueno, ahí está. El peón pasado. Se va a sentir la presencia en los peones pasados. Cuando faltan solo dos minutos. Y pueden jugar tranquilos. Vamos a ver lo que sucede. Esto fue el rey pasado. Como para ser hora, ¿no? Este de acá también. Muy superior me parece la posición de Chalita. Inclusive se da el gusto de jugar aquí alfil en D1. Con tranquilidad. Vamos. Bueno, este rey debe moverse, ¿no? Supongo que en algún momento. Ahí está Chalita obligando quizás a la dama a retirarse a F1. Y tratar de que no llegue al ataque. Bueno, alfil 2. Ahí va Luis Miguel. Tratando de solucionar los problemas. Pero le sacan el caballo. Bueno, recta final. Recta final. Solo dos minutos. Un minuto prácticamente. Un minuto y seis. Y termina este torneo. Agradeciéndoles infinitamente a todos los participantes. Como siempre. Gracias a la gente de Lima Chess. Gracias a la gente de Lima Chess. Más de cinco años promoviendo el Deporte Ciencia. Gracias también a nuestros amigos de Plaza Norte. Gracias a los peones Guerreros de los Olivos. Saludamos también a Julita Ociarra y a la gente de Puente Piedra. ¿Cómo está la gente del Rey Maleño? Buenas noches a la gente de Santa Cruz de Flores. San Antonio, Chilca, Pucuzana. Y saludos también a la gente de Lurín. ¿Cómo está el maestro Pablo Villanera Júncor? Turno para Chalita. Quizás juegue por aquí un peón F4, ¿no? Como para... Es que falta poquísimo, ¿eh? 33 segundos. Bueno, gana Luis Miguel. Gana Luis Miguel aquí, bueno, según lo que acaba de... 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 De diagnosticar aquí el módulo. Bueno, Chalita con 26. Miguel Arcángel con 20. Enfrentándose a Sin Aliento de Plaza Norte. A ver, en últimos 12 segundos. Ya se acaba nuestro torneo. Vamos a ver si este... O si esta partida termina dentro del plazo establecido. 6 segundos para Sin Aliento. Bueno, se acabó, señoras y señores. Esto... Eso es todo, amigos, ¿no? Ha terminado. Y vamos a ver ya los resultados. Vamos a ver los resultados, señoras y señores. Vamos a ver cómo están los resultados. Señoras y señores, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Tercer lugar para Blink, ¿no? Salud para Blink, que se lleva el trofeo de bronce. Segundo lugar, trofeo de plata para Miguel Arcángel. Felicitaciones. Y Chalita, que retornó con todo. Ha retornado con todo, Chalita. Y una vez más, es el ganador absoluto de este torneo. Chalita, desde Yauyos, Perú, se lleva el trofeo de oro, ¿no? En este torneo Emoción Nacional. Y estamos viviendo la etapa nacional de ajedrez. Campeonato Nacional Impar de menores. Y te invitamos también para el día 17 para que te puedas inscribir en nuestro torneo. Para los que de repente no van a poder ir. A veces es un poquito costoso ir a una nacional. Pero el día 17 tenemos un torneo aquí en categoría sub 9, sub 12 y sub 15. Y por las inscripciones no te preocupes porque son gratuitas. Hay premios en efectivo. 70, 50 y 30 nuevos soles a los tres primeros puestos. Trofeo, medalla, diplomas y muchas sorpresas más. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica. Saludos para Ega Rojas. Gracias, Ega Rojas, por estar con el programa de Noche de Ajedrez. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica. Permiso.